Hola amigos, hoy me encuentro con el maestro Alain Gerardo Luna, dibujante, escritor, autodidacta. Él nació en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pero la mayor parte de su existencia ha transcurrido en la ciudad de San Juan de Pasto. En el año de 1987 recibió de Eduardo Ramírez Villamizar el premio especial del Salón de Artistas Nariñenses Pasto, 450 años. Como también en el año de 1998 fue primer premio concurso departamental de poesía de la revista cultural Reto. En el año 2006 es el primer escritor que recibe una invitación para participar en el Festival Internacional de Poesía en la ciudad de Medellín. En el año 2006 también recibió el premio Salón Departamental de Artistas Nariñenses Victoriano Salas. En el año 2013 recibe la medalla Guillermo Edmundo Chávez, concedido por el jurado del noveno concurso internacional de cuento ecológico Ciudad de Pupiales. Y en el año 2019 publica una obra denominada Endechas y Murmurios. Maestro Alán, comentanos usted en qué momento surge la idea de publicar esta obra de poesía denominada Endechas y Murmurios. Bueno, mi querido amigo Carlos Castro me pregunta sobre el origen, o sea, cómo nace la idea de escribir este libro. Debo confesar que no hubo la decisión de escribir un libro. O sea, se dio la circunstancia de que fui escribiendo poema por poema, texto por texto, hasta que en un momento determinado ya sentí la necesidad de rendir examen, de exponerme. Y creo que esta es la manera más adecuada que encontré para hacerlo. Sin la pretensión de estar ofreciendo una obra maestra. Soy consciente de las caídas, de los agujeros que tiene la obra, pero también puedo presumir de que soy capaz de aceptarlos. La dimensión de la insignificancia. Tres semanas después de que en el taller de escritura tuviéramos una animada conversación sobre el sentido, el significado, no sólo de la escritura, sino de la existencia misma, y en la que el optimismo y la esperanza lograron atenuar un larvado desaliento existencial, estalló la noticia. Los encargados de los grandes observatorios y estaciones espaciales no podían explicar la aparición de tres cuerpos dirigiéndose a la Tierra. Uno de ellos, aunque era el más pequeño, parecía estar persiguiendo a los otros dos. Se trataba de naves que por su trayectoria podían haber pasado muy cerca de la Tierra sin causar ningún problema. Sin embargo, en un momento dado, las naves perseguidas intentaron hacer un viraje separándose frente a nuestro planeta y fueron alcanzadas por el impacto de algún tipo de energía emitida desde la nave que iba tras ellas. Eso las precipitó en el campo gravitacional de la Tierra. Una se estrelló en el Océano Pacífico y la otra en un punto entre Europa y el cercano Oriente. La naturaleza de la fuente de energía o de las armas que llevaban las naves derribadas produjeron el efecto que hubiera ocasionado el impacto de dos meteoritos de varios centenares de kilómetros de diámetro. Hubo un gran resplandor en la galaxia. Después, la Tierra siguió girando alrededor del Sol, apagada. Conversación en un ascensor Luis Carlos y Gustavo salieron de la oficina. Cuando la puerta del ascensor se abrió, los dos dijeron en coro, buenos días, buenos días, les respondieron. ¿Al primero? Sí, por favor. Hubo un breve silencio roto por una pregunta de Luis Carlos en voz baja pero audible. ¿Dónde los enterraron? En la fosa común del Central, en la 26, respondió Gustavo. ¿Qué piensas? ¿En qué ese par de locos estuvieron a punto de ser felices? Aunque solo hubiera sido por un momento. Tal vez. ¿Cómo fue que se conocieron? ¡Ah! Eso fue de película. Un día el flaco se subió, nadie sabe cómo ni a qué, a la terraza del bloque de los hombres. Ahí la vio, al otro lado del muro, en el patio de las mujeres. ¿Y cómo hacían para el romance? Estuvieron tirándose terrones y papas durante dos meses. A partir de ese momento, los otros pasajeros del ascensor pusieron atención a lo que decían Luis Carlos y Gustavo. ¿Cómo así? Pues se escribían cartas con las que envolvían terrones o las papas del almuerzo para que al lanzarlas pudieran pasar el muro. ¡Ah, sí! Ellos sabían que no tenían oportunidad, porque de ahí no iban a salir sino muertos, o cuando ya para qué. Por eso fue que cuando el flaco se encontró una escalera de electricista, la escondió y le propuso a la lady que al día siguiente, a la hora del almuerzo, él iba a pasar el muro y se la comería aunque fuera lo último que hiciera en este mundo. ¿Y qué pasó? Pues que la escalera quedaba como medio metro más abajo del borde del muro, y eso que extendía alcanzaría unos cinco metros. El flaco se hubiera tirado tranquilamente de esa altura, pero tres líneas de alta tensión apenas sí le dejaban lugar para estar de pie, y mientras buscaba la forma de acomodarse para dar el salto, resbaló. Un pie se le enganchó entre las cuerdas eléctricas y quedó colgando con la cabeza a tierra. La corriente lo sacudía como un pelele contra el muro. La lady corrió a ayudarlo, pero la gritería de las mujeres alertó al guardia de la garita y el hombre le metió dos tiros en la espalda. Pues hermano, el flaco era su primo, pero ni siquiera usted puede negar que él y la lady eran un par de hijueputas que no se merecían un final feliz. La puerta del ascensor se abrió. Pues sí, hágale hermano que se nos hizo tarde. ¿Quién nos iba a creer? Como le digo, por fin doña Marcela López Urresta convino en venderme lo que quedaba de la casa de su finado tío Leopoldo. Bajando por la calle Angosta y desembocando en la puerta falsa de la Merced, en frente de ésta se levantaba todavía a principios de los ochentas entre relojerías, restaurantes, prenderías, ventorrillos de paisas y ferreterías. La casa en donde nació, digamos que vivió y murió don Leopoldo López Álvarez en 1940. Este señor fue un hombre acaudalado que dedicó la vida a borrar de su memoria y su corazón sin lograrlo. La afrenta que le hicieron sus mentores jesuitas al no admitirlo como uno de ellos por la mácula de ser hijo de un sacerdote oratoriano. Cosas como ésta eran serias y graves a principios del siglo XX. En que de chiquillos nos maravillamos viendo bajar por la calle real el primer automóvil que llegó a Pasto y después alcanzamos a ver al hombre poner sus pies en la luna. Los jesuitas apreciaban a Leopoldo por su carácter, su aplicación y su absoluta obediencia. Apreciaban también las cuantiosas donaciones que recibían de su padre. Pero cuando se graduó de bachiller y quiso ingresar a la orden con la delicada, inteligente y contundente diplomacia que los caracteriza le dijeron que no. Su propia estimación, su orgullo, sufrió un golpe del que nunca se repuso. Se volvió aún más introvertido, severo y solitario de lo que ya era. Se refugió entonces en la República de las letras y fue un humanista de cuño anacrónico. Retomó los inconclusos trabajos de su padre, importó desde Alemania una imprenta en tipos griegos y editó la odisea y los himnos en ediciones pareadas. Texto en español al frente del texto en griego. Con un antiguo compañero de la universidad también editó el Boletín de Estudios Históricos donde tuvo la ocasión de ostentar si no su condición de historiador por lo menos el inventario del valioso legado que su padre a lo largo de años como señor de parroquia recogió de manos de acomodados y piadosos fieles que conocedores de su gusto por la historia y el arte le entregaban cositas que a ellos no les hacía ninguna falta. Documentos, libros, muebles, armas, porcelanas, pinturas, documentos. Don Leopoldo había elegido el camino del derecho decisión obvia en una época en la que todavía los muchachos de las familias adineradas no se complicaban a la hora de responder la maternal pregunta. me dijo ¿y usted qué va a hacer? Y eso a los que les preguntaban los otros ya tenían echada su suerte pura, abogado, militar o comerciante. Don Leopoldo joven, frustrado, herido en su dignidad por aquellos a quienes había amado no pudo ser sacerdote, fue abogado y comerciante. sus armas no las esgrimía en la mano ni en los campos ni en los bochinches sangrientos entre azules y rojos heredados del siglo XIX. Las esgrimía en los alegatos, en los estrados judiciales, en los remates a los deudores hipotecados, en los salones de tertulia y en la academia. La gente podía tomar por serena tranquilidad lo que en su temperamento era una caldera sin desfogue. Él fue como la cuerda del arco que tensada al máximo no impulsó una flecha. Guarnecido en oro y desde su altura de magistrado estaba a salvo de las injurias que hubieran podido hacerle sus malquerientes por causa de su origen. Era alguien a quien no se podía atacar de frente, pero también alguien a quien nadie se acercaba. Terminó rodeado de aduladores sin verdaderos amigos y como si fuera poco envidiado rencorosamente por sus propios hermanos. Así fue sumiéndose en el silencio y el alcohol. Don Alfonso Estrella, uno de sus empleados en la tipografía que funcionaba en esta casa, me contó que un día cuando trabajaban en la edición de la odisea, don Leopoldo se había mostrado inusualmente contento porque la edición quedaba lista para la encuadernación y compartió con los obreros una caja de botellas de un buen vino español y otras de galletas finas y de sardinas enlatadas importadas del Portugal. Esta fue una de esas raras ocasiones en que se le vio reír. Ya de madrugada se despidió. Cuando quiso subir a su habitación en el segundo piso, vencido por la embriaguez, quedó tendido en la escalera sin que nadie lo viera. Entrada la mañana y cuando los cuatro obreros se disponían a retirarse, fueron llamados por don Federico, el hermano de don Leopoldo que también vivía aquí. El hombre bajó las escaleras, pasó sobre el cuerpo de su hermano, les ordenó que lo llevaran a su cama y sin volverse a mirar, abrió la puerta y se fue. Por eso a nadie le extrañó que una noche el pobre hombre entregara su alma al creador en la soledad de su dormitorio sin que nadie pudiera dar cuenta de sus últimos momentos. Por mi condición de familiar de la casa, de boticario y sobre todo por mi amistad con el doctor Gerardo Pereira, fui informado inmediatamente para que lo fuera a buscar en su casa y lo llevara. Cuando llegamos fuimos recibidos por don Federico y doña Olimpia, su esposa. Nos hicieron pasar al dormitorio del difunto. Ahora no voy a posar de intérprete de las sutiles y metafísicas evidencias que el tránsito a la muerte puede dejar marcadas en las personas que dejan este mundo. Pero créanme que me conmovió mucho la expresión del rostro y las manos que decían a gritos lo duro, lo difícil que había sido el final del camino para un hombre solo. Y conste que ni yo ni el doctor Pereira todavía sabíamos en ese momento de la realidad del mundo alterno que había descubierto el doctor López. Que encontró, supo mantener en secreto y dejar a salvo. Desde ese día no dejé de preguntarme ¿qué significa para un hombre siempre ávido de aceptación, estimación y reconocimiento vivir callando su encuentro con otros en este mundo? Ah, sí. Disculpe. A usted tal vez le pareja que estoy hablando de cosas oscuras. No es así. No es que él haya encontrado un portal al infierno. Era más bien como si hubiera conocido a un hermano del que ignoraba su existencia. Un hermano o unos hermanos que aprendió a querer y de los que no podía hablar sin que lo creyeran más loco de lo que ya pensaban que estaba. Pero me estoy adelantando. Cuando doña Olimpia nos hizo entrar al dormitorio el doctor Pereira le rogó que le llevara una toalla y una palangana con agua. La mujer un tanto moína se retiró pero creyó que era necesario informar que el padre Ramos ya estuvo aquí y él se va a encargar de todo. El doctor no le contestó. Estaba inclinado sobre el lecho y tenía entre sus manos un lápiz azul que había encontrado entre la almohada y el hombro derecho del difunto. Me lo mostró con ese gesto que uno hace cuando pregunta y entonces tuve un presentimiento. Levanté las mantas por una esquina y encontré una pequeña tabla de cartón y una hoja de papel en la que en letra vacilante pero clara se podía leer. Que tomen lo que les ofrecí. Voy a reubicar el osario. Por favor, díganle a ilegible que necesito que ella y algunos de ustedes me vengan a ver porque no creo que vaya a resistir mucho tiempo más. estoy mal pero no quiero dejarlos así. Me tranquiliza pensar que ustedes ya estaban aquí antes de que yo naciera y estarán aquí después de que yo me vaya solo que este lugar será cada vez más peligroso. No dudo de su capacidad para adaptarse pero no me gustaría que permanezcan en un entorno difícil y hasta hostil. No quiero que nadie se aproveche de ustedes. No soporto la idea de que los encuentren gente que los vean como juguetes u objetos curiosos para su torpe distracción y provecho. Cuarenta años después la casa en ruinas era mía. Ya podía dedicarme a buscar aunque no sabía con certeza qué era lo que estaba buscando. Mientras tanto la restauraba, la remodelaba, la demolía, decidí emprender las reparaciones más urgentes. Contraté a don Gustavo, un maestro de obra carpintero que con cuatro obreros asumió la tarea de hacer habitable el inmueble. Renovaron el tejado, repusieron los pisos de tabla y duela, desterraron las malezas intrusas, encalaron las tapias, sembraron geranios, habilitaron los servicios del agua y la energía eléctrica. Adelantaron con maestría las obras en maderas de la cocina, el comedor, de puertas, ventanas, balcones, pasamanos y barandas de corredores y escaleras. Las obras estaban muy avanzadas cuando me mudé a la casa. Le recuerdo que el doctor Pereira y yo encontramos una hojita al lado del cuerpo de don Leopoldo. Ahora, si yo estaba aquí fue porque el padre Ramos hacía unos 10 años en su lecho de muerte había puesto en mis manos la primera de las dos hojitas que había escrito don Leopoldo esa noche. La había encontrado en el suelo al pie de la cama. Un día, don Gustavo y sus obreros subieron a hablar conmigo. Me explicaron que era necesario reponer una o dos de las vigas sobre la cocina que estaba en el primer piso y que era necesario que me pasara a otra habitación. Dos semanas después se me ocurrió echar una ojeada a la obra. Entré sin poder ver nada a causa del fuerte sol que caía a plomo en el patio. Saludé y nadie me contestó. Una alta escalera de Guadua se perdía por el gran hueco en el techo. Trepé por ella, logré distinguir dos sombras que parecían examinar algo con atención. Dije, buenas. Y las sombras que no eran sino don Gustavo y su sobrino, uno de los obreros, se sobresaltaron. Noté que el muchacho trataba de ocultar algo mientras miraba a su tío como con la esperanza de que éste le indicara qué hacer. Entonces supe que éste era el momento que había esperado durante cuarenta años. Desenfundé un convincente treinta y ocho largo. A ver, par de hijueputas, se sientan allí y ya mismo me cuentan qué es la joda. Tenía que ser duro, tenía que hacerle sentir que estaba decidido a quemarlos. Empujé al viejo y al sobrino, le clavé el cañón en las costillas a manera de espuela. Esperé a que dejaran de protestar y en medio del más absoluto silencio martillé el arma. Verá usted, dijo don Gustavo. Fueron esos otros dos los que cuando retiraron las vidas cortadas encontraron debajo del entablado las tres bolsitas de cuero llenas de oro en polvo. El negro rosero sacó de su homenaje una cuchara y un mataganado bien afilado y me dijo hasta hoy te tuvimos de capataz, viejo. Y solo por agradecimiento es que te voy a dejar escoger. Decime, ¿te lleno esta cuchara con lo que hay en esta bolsita o te lleno las tripas de huecos con lo que tengo en esta otra mano? ¿Qué dices? Pues no había nada que hacer don Jorge. Hace cuatro días que se fueron. Desde entonces hemos estado aquí con mi sobrino buscando pero lo único que encontramos hoy es esto. Tendió la mano y su sobrino le alcanzó una pequeña caja de madera que había servido de empaque a una botella de whisky en la que cuidadosamente envueltos en un pañuelo de fino lienzo habían huesos de pájaros. Vea, don Jorge, eso es lo que nos tocó a nosotros, huesos de pájaros. Bajamos, salimos al patio, le dije a don Gustavo que podía quedarse con lo que le habían dado y también le pagué lo que debía. vamos a seguir trabajando pero vuelvan dentro de ocho días y los acompañé hasta la puerta. Busqué al hijo del doctor Pereira, médico con algo de forense y antropólogo y le pedí el favor de venir a la casa. El sábado siguiente después de almorzar retiré los trastos de la mesa, tendí una gran servilleta y sobre ella puse la caja de madera. Le serví una copa de Brandy y le conté todo lo que le he contado a usted. Sacó el pañuelo, lo abrió, tanteó con un dedo el montoncito de huesos, frunció el ceño, se puso los lentes y acercó a sus ojos algunas piezas. Se tomó la cabeza entre las manos, yo no me atrevía a preguntarle nada, esperé hasta que al fin me dijo, estos, don Jorge, no son huesitos de pájaros. Elaboramos un plan de búsqueda, llamé nuevamente a don Gustavo y bajo la estrecha supervisión de él, del joven doctor Pereira y la mía, una cuadrilla de obreros teja por teja desentejó la casa, tabla por tabla desendueló el segundo piso, levantó el enlosado del primero y de los dos patios, línea a línea derribaron las tapias. Un día mandé a deshiervar el huerto cuyas tapias eran las únicas que aún quedaban en pie. El metálico silbido de un machete hizo volar una piedrita blanca y cuadradita y me sacó de mis pensamientos. Entonces despaché a los obreros, me acerqué al lugar de donde el machete había sacado la piedrita. Tan solo unos minutos después ubiqué una ajedrezada configuración de 15 piedras blancas cuadradas de unos dos centímetros de lado y la oquedad correspondiente a la que el machete había sacado. Saqué cuidadosamente tres pequeños envoltorios que localicé a unos treinta centímetros de profundidad y sin reponerme de la impresión busqué al joven doctor Pereira. Cuando le descubrí lo que había puesto en la mesa se llevó las manos a la boca y se inclinó aún más sobre los tres esqueletos de unos ocho o diez centímetros de altura complejos articulados en buen estado antropomorfos y alados. No tuve que esforzarme mucho para convencerlos de que era necesario llevarlos a Bogotá para someterlos a un estudio minucioso. Yo correría con los gastos. Dos semanas más tarde el pobre doctor moría en un accidente de tránsito cuando una tractomula cargada de cemento embistió el auto en que viajaba al aeropuerto Antonio Nariño. Alguien encontró algo pero no le dio ninguna importancia y yo guardé silencio hasta ahora porque dígame ¿quién me iba a creer? Amigos y amigas televidentes esto ha sido todo por hoy en Abriendo Caminos los esperamos en la próxima semana con temas relacionados con la cultura regional. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!